Música 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 Mira como lo tiene Carlitos aquí, dice que a las 4 de la mañana vamos a amanecer. Es un muchacho loco. Si. ¿Quién quiere ver amanecer? Dime. Yo te dije a ti que me voy a levantar Yo levanté yo, Baldin Ok No, yo ya estaba listo Ah, pero esa fue yo Maís Ven para acá Estaba lloviendo Estaba lloviendo Mira al culpable de quién Yo estoy levantada de la pata a la mandada Porque quién quiere ver Manasil, dime ¿Quién? A Dios y tú Así es verdad Conozcan a mi otro primo Gabriel Bye Ah, papi, tiraron un piso Y mira, nosotros pasamos por aquí como dos A ver si tenemos que levantar Ok Y sale que ahorita menor Cuatro de la mañana Después crees La que no cogió el teléfono La vara No dijo a las cuatro y ya son las cinco ¿Verdad? Dijiste a las cuatro y ya son las cinco Buenos días Buenas noches Oye Esto es Pedro Martínez Ay, coño ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no Yo paso por un lado ¿Se vayna barco? Sí Sí ¿Y no tú vienes por aquí? Luego No puedo Ya, yo no estoy No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque está trancado Esa es ronca del lugar. Los cuatro chicos del paseo se ven la sombra ahí. Hay oscuridad. Quiera Dios que nos salga algo. Mira muchacha. No te emocionas. No te emocionas. No te emocionas. Tú te vas a morir porque te juro. Yo no he visto todo el día. No me acuerdo. Ya, ya para acá. No me gusta. Sí. Ya, ya. No me gusta. Sí. Con potes. Mira los potes. Sí. Mira los potes. Sí. Mira los potes. Con potes. Oh, Dios. No veo nada, pero también. No, de allá hasta acá. Ah, sí. De allá hasta acá. Ay, Dios. ¿En serio? ¿Qué vamos a ir a la locura? No, no vamos a ir a la locura. Dice, de aquí hasta acá. Ay, Dios mío. Ay. ¿Cómo caminó además? Ay, muchachos. Muchachos. Ay, yo acá listo te calientes. Estamos cinco contra uno. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Sí, está el mago. Digo, es un hallo. Bueno. Ay, no se ve nada. No me preocupes. Ay, tranquila. ¿Por qué se pone la luz? Si yo no le dije que se pone. No se ve como queda. ¿El cuello? No se ve. Tenemos tres horas caminando. No, no se ve. No, no se ve. Ahora se ve un poco más el suelo. No, no se ve. Ahora se ve un poco más el suelo. Oh, my God. El sol como que va a salir de ahí. Carrena ya. Sobrevivieron. ¡Ay, ok! ¡Hace calor! No se ve. Mis uñas se ven. ¡Hace calor! ¡Estoy viendo la plaza negra! ¡Vamos, ya! No, no me marie, pensaba que aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Eso no está para allá? En la terra. La playa no le crece. El nombre lo dice. Sí. La que él tiene el río lo tiene seco. ¿Qué es eso? No tiene mucha agua. Es que hay una sequía. ¿Qué hay que hacer? Antes era para sentarme ahora que no me puedo pasar. Me llenan de arena. Ah, pero se ve ahí. Se ve. Graba, graba. Parece como si estuviera ahí en el medio. Me llenan de arena. Me llenan de arena. Ah, pero se ve ahí. Se ve. Graba, graba. Parece como si estuviera ahí en el medio. Ya, ya. Ya, ya. Ay, la salí. I llaman de arena. Pelok malan. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tampak pulang. Tampak pulang dekali. Tampak pulang dekali. Tampak pulang dekali. Tampak pulang dekali. La ciudad de Guadalajara Había una, ¿y dices? ¡Ay! ¡No, no, no! Mira, estos son los niños que estuvo a sábado en Colombia en diciembre es un saludo ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ve! ¡Ay, qué feliz! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cinco minutos pasado! ¡Oh, my God! ¡No, no! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué rico! Sí, estaba heavy Por el que era de madrugada No se veía, ¿no? ¿Qué carruaje? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada más aquí con el solazo y lloviendo. ¿Cómo se le arrancan graejo a vuelo? Tranquil, no, 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 no. Pero de playa. y los pulpos como se van a ganar? y que hacen si lo agarran con la mano? y que le mueve la mano así y se lo lleva hasta la puerta el estufo no le toco, ya no tiene fuerza para llevar a tomar las guardas pero no está caído el pulpo, pero es un tipo grande, pero hunde en barco que hunde en barco? esto es un pulpo francés pero Frankelis sabe caminar, porque tu? que pasa? que traje este y nada yo vine y voy para acá porque él tiene que coger un motoconcho eso es que él no quiere ¿dónde vas? dame algo Frankelis, no ves que es Franci nada más todos son igualitos Franci y Frankelis yo soy más lindo hola amigos que no sé que va la llegada la llegada la llegada la llegada de Frankelis después de llegar a Julio ya Mario me guardo mi mami de tamarindo adiós el tamaño ah bueno el muchachito te quiero ver delante de los papeles adiós es verdad el limoncillo oye limoncillo Vamos a ir para el caldo, pero para que tengan más caldo. Sí, pero uno pesa. ¿Por qué no peso? Sí, yo peso. No, porque ahí hay piedras y ahí hay una raíz. ¿Por qué no nos da aquí agua? ¿Por qué no nos da aquí agua? ¿Por qué no nos da aquí agua? Sí, pero la gente se va a ir aquí. ¡Ay! ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Tú hay que tomar papá, ¿qué tiene? ¿Eh? ¿Dónde está? El hijo de un accidente en estos días, de los dos motores, se prendían en fuego también. Yo lo vi, estaba preguntando como tal, me dijo que ya te haya matado a una perra que me dijo, después de eso. Está grabado, pero cogiendo la basura, me voy a escuchar hablando. Te vas a escuchar. Ay, pero hay mucha basura. Yo voy a grabar con el video, que están recogiendo. Yo pongo este pañuelito. Aquí mismo. Mira, muchacha. Debe ser demasiado moño. Oye. Ay, yo espero que una viejita pueda... Ahí, tía. No, espérate. Está bien. Me va a tener que poner una peluca. Edítalo, le pongo una peluca. Sí, me pongo una peluca. Mira. 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 Los pobres tamarones. Ey. Anda, tía. Me tirate una punda. Mira eso. ¿Y qué es eso, mami? Una ropa. Claro, para que la tía. Una ropa. Usted no sale entera, tía. Despreocúpese. Ja, ja. Ay, Dios mío. Dime eso no deja que los queridos tamarones. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Los muchachos se unieron esos niños de allá. Le coge los niños, los niños, los niños. Y después tú lo editas y me sacas. Y me sacas, mira, por el pañuelito. Sobrina mira, cuando yo ponga tu canal y yo me hablo con esos españoles te voy a decir. Si, somos bellas como quieras. Bueno, porque yo me hacía la boca. Diana, cuídalo, dale agarre. Cuando ganan bienvencieron no sé cuánto menú. Ah, pero ya no. Cuando todos los policías buscaban a esa gente. Ella estaba llamando, listo. Ella es el que re como que ella. Pásenle esa botella ahí. ¿Qué botella? Diana. ¡Vamos! Ma pero ahora que estoy grabando no dice nada. Que ahora que estoy grabando no dices nada. Estos río están muy sur. Sí, es muy buena. ¿Quién me quiere? ¿Me la voy a recoger? Ya yo la veo grabada.